Cada instante en la vida, cada momento, tiene su maravilloso momento. Algunas personas le tienen miedo cuando llega la crisis o hay algún problema. Esta noche en el campo me gustó haber filmado eso, el atardecer, pero ya en el final, final. Prácticamente faltaban algunos minutos para las nueve de la noche. Ya no había pajaritos, se escuchaban los grillos. Cada momento, cada instante en tu vida, tiene su importancia. No tienen que determinar tu estado de ánimo las circunstancias, esas que vives a diario. Hay personas que viven en una montaña rusa, están contentos cuando les va bien y están tristes cuando algo no funciona como querían. Me gusta mucho el libro de Abacup, en el manual de los manuales, cuando dice, aunque la higuera no produzca, y dice infinidades de cosas, aunque muchas cosas normales no funcionan normalmente, yo me alegraré en Dios. Muchas personas tienen que saber que en los momentos de mayor dificultad también está Dios, está ese Dios que nos ama, ese Dios que nos guía en los momentos difíciles. Hoy miraba todo lo que se veía en la noche. No se escuchaban los cantos de los pájaros. Ya estarían durmiendo a esa hora. Pero sin embargo había algo maravilloso, majestuoso en el ambiente. Oro a Dios para que puedas darle gracia por cada momento, por cada circunstancia, por todo lo bueno que te ocurre, pero también por lo malo. que cuando te das cuenta no era tan malo. Era algo que nos permitió madurar. Era algo que nos permitió tener paciencia. He hablado muchas veces con personas que han estado en momentos muy difíciles en la vida y han sacado lo mejor de sí en ese momento. Yo no sé cuántos de los que escuchan estos videos necesitaban entender esta palabra. Antes, cuando algo no salía como quería, me quedaba un poco triste. y cuando algo ocurría acorde a lo que yo estaba precisando, me alegraba. Pero hace un tiempo aprendí a no vivir en esa montaña rusa de las circunstancias. Lo que me pasa no determina mi alegría. Mi alegría depende de que Dios está conmigo. Mi alegría depende de que Dios esté mientras atravieso por el desierto. Para mí es más importante la compañía de Dios que quizá estar en las manos del alfarero. Donde el alfarero va moldeando la pieza y a veces se rompe y tiene que amasar nuevamente el barro. Oro a Dios para que puedas comprender esa palabra y puedas saber que no hay nada que te tiene que alejar de Dios. Me gusta mucho cuando quien era Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, dice que nada me apartará del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo. Y dice muchas opciones, aún habla de la muerte. Yo no sé dónde estás hoy, en qué lugar del mundo vives, pero ahí en ese lugar te invito a orar juntos y decirle querido Jesús, gracias por sorprenderme con tanta sabiduría cada día, gracias por enseñarme hoy a no depender de las circunstancias, a no depender de personas, aprender a depender solamente de ti querido Jesús. gracias porque hoy estás visitando muchos hogares, estás visitando hospitales para producir milagros, estás visitando muchos lugares que te necesitan, te recibimos hoy en nuestro corazón y creemos que tomados de tu mano nos internaremos en el mejor tiempo de nuestra vida. Amén. Tantas cosas debemos comprender, tanta sabiduría debe venir a nuestros corazones. eso sí, cuando descubres y eres libre de las circunstancias, tu vida toma otro rumbo, no tan incierto, sino ahora con la convicción de que Dios jamás te dejará sola o solo. en la crisis aprendemos a confiar en Él con todo nuestro corazón. Amén. como cada día, si te gusta este video, colócale like, suscríbete al canal Amigo de Dios y compárteselo a mucha gente que lo necesita escuchar hoy mismo. Recuerda que cada día seremos más. Amén.